Contento por volver a estar acá, la oportunidad de poder representar nuevamente a mi país y sabemos la importancia que tienen estos dos partidos, principalmente el primero contra Jamaica en casa, que sabemos que es vital para nuestras aspiraciones de poder llegar a un mundial, sabemos que tenemos que ganarlo y ganándolo nos vamos tranquilos a Costa Rica ya con la clasificación.